Hola amigos, y hoy quiero compartir un recorrido como galería de momentos de imágenes únicos de tanto tiempo de radio en Buenos Aires, Argentina, más de seis años en la radio, con mi amiga Lita de Lázari. También un encuentro con Lita, con mi amiga también Nelly Raymond, los libros que yo he editado, que pronto estarán en Amazon, que fueron publicados inicialmente en papel. Ustedes recuerdan, ahí el libro, Lita, Ángela Palermo, Leandro Gasco, Lita de Lázari Camine, Señora Camine, Educación, Patria y Consumo, RG, Ediciones, y tantos momentos, tantos momentos compartidos, por allí en la radio, en Buenos Aires. Estas fotos también están en el canal de YouTube, seguramente las van a apreciar. Uno de los tantos programas, uno de los tantos ciclos, uno de las tantas emisiones radiales. En Libertad, le dábamos micrófono a un montón de entrevistados y a la gente común, al ciudadano, ser la voz del pueblo de En Serio, en Libertad. Fue muy lindo, realmente, ese ciclo auspiciado por las empresas más importantes de Argentina. Y en tantos momentos compartidos, vividos, me tocó también, en varias oportunidades, en la entrega del obelisco de Platino, por ejemplo, conducir una ceremonia en la misma calle, televisada por la televisión de Argentina, cuando, en esta oportunidad, por ejemplo, allí Leandro Gasco conduciendo, se entregaba el obelisco de cristal por allí está atrás, la legendaria cantante argentina de tangos Nelly Omar. Yo conduje, eso se menciona en el libro de espectáculos mío también, yo conduje esta entrega de este premio, estábamos también en ese momento haciendo el ciclo en la radio Colita, y conduje el evento que fue televisado nacionalmente en Argentina. Ahí está Leandro Gasco con el brazalete, la bandera, Nelly Omar, los amigos en el popular y tradicional abasto porteño, Lita también, ahí está. Ahí se ve. Cuántas cosas vividas, ¿no? Cuántos momentos. A ver ahí. Ahí está. Nelly con el micrófono, Lita, Sebastián Brenta, Leandro Gasco, la legendaria Nelly Omar, sí. Y en la radio, aquí estamos también, con Lita de Lázari. Ahí se ve, qué momento, qué momento. Cuántos años, yo siempre digo, ¿no? Nos mirábamos ya, micrófono en mano, y había una identificación total, bueno, fuimos muy amigos, años de radio, tres libros. Y hablando de amigos, yo recién les mostraba el libro, ¿no? Aquí autor, Leandro Gasco, uno de los tres. Y también aquí está el libro, Miss Nelly Forever Raimond, una vida de película. Aquí está Leandro Gasco, Nelly Aldunate, Nelly Raimond. La contratapa, también editado por RG Ediciones, ¿eh? Acá está el registro. Y una foto de un encuentro, también memorable. Aquí estamos. Leandro Gasco, con corbata, este servidor. Lita, Nelly, Teresita, ahí está, la primera Nelly Raimond, Tita de Lázari, Leandro Gasco, Teresita García y Menuti. Ahí está bien. Amigos, mi vida es una entrevista, pasión por comunicar.